Y aquí vamos con más datos. Hay información sobre la vacuna Sputnik que será aplicada a los jóvenes poblanos a partir del próximo viernes de llegar el biológico este miércoles. La vacuna Sputnik será la próxima en aplicarse en Puebla a la población de 18 años en adelante. De acuerdo con estudios, este biológico de origen ruso tiene una efectividad de 97.6% y una protección de 92% contra el COVID-19. La vacuna está indicada para las personas a partir de 18 años de edad, incluyendo a las adultas mayores. El esquema de vacunación es de dos dosis de 0.5 mililitros cada una, con un intervalo de 21 a 28 días después de aplicar la primera inoculación. Se sabe que puede desarrollar algunas reacciones en el primero o segundo día. Las más frecuentes son dolor en el brazo, hiperemia e inflamación, en algunas ocasiones escalofríos, fiebre, dolor de cabeza y otros malestares propios de una gripa.